que tal amigos como están suscriptores sean todos 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 bienvenidos a este nuevo capítulo de The Walking Dead 400 days 400 días y nos queda solamente la historia de Wyatt y Vince, vamos a elegir Wyatt a ver qué mierda gracias por los likes comenten es muy importante todo en torno a ese puto vaya día 41 qué mierda Ok, voy a disparar. No tengo... Para el puto foco, güey. Quiero que le tire una arma. No puedo ver esta maldita cosa aquí. Este debe ser el último. ¡Holy tío, hombre! ¿Estabas arriba? ¿Wyatt? Hombre, ¿están ahí o no? ¡Vamos! Wyatt habló de palabras. No veo nada. ¿Estás seguro? Estás seguro? Esos chicos no le darían nada. Así que no veo nada. El tipo de la camioneta es el que estaba con Rosen. Estoy seguro que era él. Sí. Vamos a厚ir la sangre en mi cabeza. Quem es así. Yo me sentía una cámara. No soy una mierda, estoy ternura. No estoy enrajecada. No hay luces, no... No, no sabemos. Dios mío. Puedo sentir sangre en mi boca. No creo que es mi vida. tribe una cera no. ¡Oh, mierda! Debería mirar para las ceras. Ceras. ¿Por qué no pensé eso? ¿Cuándo fue la última vez que te viste una caca, hombre? Ok, mal ejemplo, pero aún podrías hacer algo, hombre. Dios, ¿qué crees que estamos en esta mierda? No te arrasa todavía, ¿vale? Por favor, esta calle está muy bien. Vamos a estar bien. Sí. Al menos se aceleró. ¿Qué? ¡No! ¿Viste ese otro lado de los ojos, hombre? Él es maldito. No quiero ese hombre en mi vida, Wyatt. ¿Cómo salió tan mal esta mierda? Dios mío, ¿cómo se fue tan mal? ¿Es algún tipo de diga en mí? No, hombre. Solo lo digo. Es como... Solo... ¿Por qué no le decían nada? Los chicos han tomado una mierda por ahí. Eso es todo lo que tuvieron que hacer. Pero seguro que fue un accidente. No, no. Quiero que me hubiera sido, pero... ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Tú ríos? ¡Ja, ja, ja! ¡Look, Wyatt! All I know is, those guys had me all jacked up. Like I was on speed or something. I was just on edge, you know? Then I was like watching that guy's brains come out of the back of his hand. Sorry, man. I... Gracias, Posagano. Un relajante un rato. Bueno, gracias por irnos a salir. No, 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 no. No, 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 no. Fíjate en el camino, mierda. I know. All right, let's Tom Cruise out of here. Let's see if there's still any sticky in the glove box. Gerva. Smoke weed every day. I don't see anything. Dude, it's in there. Look harder. I don't see it. What I do see is that ammo that you lost last week. Oh my God, really? But is there any weed? Weed. Smoke weed every day. You know, one time I was going out with this girl, right? You remember her? She told me that she can't charge the ammo, wee. Thank you. Loading the gun is probably more important right this second. Thanks. Okay. Weird, but okay. No, it's raro, viejo, wee. Shit. Shit, man. Holy shit, dude. Holy shit. Did you see it? I think that was a guy. Shit, you're alive. Wyatt. Come on, man. Say something. Was that a dude or not? Shit, man. He was. The fucking fog. This night is so fucked, man. I think it... I think he was alive. Ah! 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 But I'm not leaving if we hit a human being, man. I'm just... Not. I'm not going to get out of the car, man. Man, don't roll it down broken. I can't see through the cracks. Look, it's fine, see? Dude, what's that on the broken side? Does that blood look fresh to you? Yeah, but it's kind of dark. Yeah. Yeah. Like the blood, bulldog, imbecil. Dark. Yeah. It's like the blood on the windshield is fresh or rotten. It's part of a shirt, I think. Yeah, but plenty of dead guys have shirts on. Keep looking. Okay. What's that? Way out in the road. Is that the mirror from the car? Can't tell from here. Man, I'm really not seeing anything. Seriously, you think some piece of that guy made it into the glove box? Man, I don't know. Man, I don't know. Stop messing around. We need to know what's going on, okay? That's not going to happen. Okay, this is. Tocando the guy. Look. Wyatt. It was a guy. Are you sure? Yeah. I'm sure. Pretty fucking sure. Don't pay for sex drunk, sure. Jesus. So what do we do? What do you mean, what do we do? We go out there. ¿Sale de qué? Ya, yo voy, güey. No, 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 no. No, pero que no, 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 no. 1, 2, 3, ¡Vamos! Sabía que elegiría rock. Siempre elegiría rock, chico. Es estúpido. Hijo de la mierda. Bien, tengo esto. Cuidado, chico. Ahí está el... El zapato. El espejo roto. No tiene shift, no corre, culiao. Es más, el weón tiene menos potos que yo, weón. No tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. Yo también hablo solo, weón. No veo ni mierda. No veo ni mierda. Esa hay sangre. Ok, vamos a seguir la sangre. ¿Qué es esto? ¿Un automático? Oh, está el sucio. Se está arrastrando hace rato, weón. Hey, chico. ¿Estás bien? Hey, chico. ¿Estás bien? ¿Ves algo? Chico. Tienes que respetarme, chico. Si eres un chico, no quiero dispararte. ¿Estás bien? Estás bien, chico. ¿Estás bien? Ah, chico. Ah, chico. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Quién es este? ¡Jesús! Esto es malo. Man, este hombre es un policía. ¡Cop! Por favor, estén bien. ¡Cop! Ok. No te lo lleves. ¡Bolvamos el auto, weón! No te lo lleves. Está muerto ese weón. No, no. Lo abandono, weón. Sorry, dude. Habla que usted... Te cago, weón. ¿Por qué no corre ese hijo de puta? Va a ser un drogadicto, un junkie, weón. Tenimos una puntería peor. No no. No. No, no. No, no, no. Una puta. Use la vida, no. Las naches. Necrofilo, culiao. Oh, chaval loco de la camioneta, eh? ¡Peddy! ¡Vamos a ayudarme, hermano! ¿Qué? Ese R1 que estaba con Russell, ¿estoy seguro? Estoy seguro que era el R1 que estaba con Russell Ok, eso fue bastante corto Y amigos, vamos a seguir con la historia de Vince Ya, pero voy a dejar de grabar Y si tiene bastante like, si llega a los 50 likes Este video subo los retiros, ya Si se portan bien, subo el tiro y termino con esto Y seguimos con Metro y tengo otro juego Creo que ya voy terminando Metro Y se vienen nuevos juegos también Aparte, ya Así que nada, espero tu like, tu comentario es muy importante Y nada, nos vemos, quince Denle like, perro Comenten también Chao, cuídense